¡Hola a todos! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Cada vez que leo cuarta temporada, me encanta, la verdad es que uno se olvida de esas cosas. Cuarta temporada de Ya Somos Grandes. Hoy es un programa especial por dos cosas, básicamente, extra informativas, obviamente. Primero, porque se va a incorporar un nuevo compañero a este programa, en un ratito te lo voy a presentar. Y segundo, porque después de nosotros vienen las chicas, de verdad, consecuencia, mi compañera de Telenoche, Luciana Geun y Maru Dufart. Así que vamos a estar conversando con ellas y haciendo también un pase por primera vez. Vamos a comenzar este programa en un día cargadísimo de información. Habló Cristina Kirchner porque ella quiso, ella decidió estar en esa audiencia por la causa Dolar Futuro. Podría haber ido a su abogado, sin embargo, ella decidió estar ahí para dar el show que finalmente dio. Vamos a estar analizando eso y todos los temas importantes de la Argentina. Alberto Fernández inaugurando un estadio de fútbol, muchas polémicas por las vacunas. Hay de todo para conversar y también tenemos invitados importantes. Le damos la bienvenida a Mónica Gutiérrez. Mónica, gracias por venir. Diego, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, me encanta tenerte en el programa. No, gracias por la invitación. Siempre la paso bien acá. Gracias por estar acá, por supuesto. Nosotros también. Y Luis Petri, diputado, gracias por estar también, Luis. Gracias, Diego. Gracias, chicos, por la invitación. En un día importantísimo y mucho para analizar. Santiago Fioriti, en medio de las candidaturas, el día que se enojaron Larreta y Quiroz. Contame. Vamos a hablar de eso, Diego. No solo de Cristina. Vamos a hablar de qué está pasando en el mundo opositor. El día que se enojaron Larreta y Quiroz, con quién se enojaron los detalles. En el medio de la pelea por las vacunas, por la política y por la justicia, hay movimientos fuertes en la oposición. Hoy todos los detalles. Y, por supuesto, Lucía, vamos a hablar de lo que está pasando con Cristina en la justicia. Estas causas. Porque Cristina habla como si fuera una sola causa que tiene la justicia, pero tiene un montón. Buenas noches. Diego, buenas noches. Te vamos a contar el enojo de Cristina Kirchner. Furiosa hoy con solo dos de los tres jueces que la escucharon en los tribunales de Comodoro Pi. Y te vamos a contar qué hay atrás del enojo de Cristina Kirchner. ¿Por qué está tan molesta? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Y cuánto le pudo haber impactado lo que uno de los hijos de Lázaro Báez dijo esta semana? El ex socio comercial de Cristina Kirchner, que hace poco fue condenado a 12 años por lavado de dinero. Pero te vamos a contar todos los detalles de la tensión que hay en esa relación. ¿Cómo están hablando los hijos de Báez? No lo pueden callar ahora los hijos de Báez. ¿Viste? Están diciendo de todo. Hoy leí una nota, después, si ustedes saben quién lo puso, no me acuerdo ahora quién lo ponía en el diario. Decía, claro, los hijos de Báez no respetan el pacto de silencio porque ellos nunca lo hicieron. Exacto. Lázaro Báez hizo un pacto, pero los hijos no. Y los hijos están diciendo de todo. Están hablando de Cristina, están hablando de Florencia, están hablando de Máximo. Hay mucha información sobre ese tema. Y sí, bueno, imagínate. Atención, en un rato, nuevo integrante de Ya Somos Grandes, le vamos a dar la bienvenida. En minutitos está llegando, saben ustedes, el otro estudio es el señor Osvaldo Bazán, que a partir de hoy se va a incorporar al programa con esa mirada única que tiene Osvaldo. Va a estar ayudándonos también a entender un poquito o a tratar de compartir una opinión sobre la realidad. Arrancamos con la información más importante del día. Cristina Kirchner, Causa Dólar Futuro. Era una audiencia normal. Podrían haber ido los abogados de Cristina y de Kicillof. Sin embargo, Cristina pidió ir. Pidió ir de forma presencial, le dijeron que no. Pidió que se transmitiera en directo, le dijeron que sí. Y aprovechó para hacer lo mismo que ya había hecho la otra vez. Apretar a los jueces. Mírala. El precio del dólar era 9.74 cuando yo dejé la presidencia y los bienes y servicios de la República Argentina estaban con un dólar a 9.74. Cuando el genio de las finanzas, Prat-Gate, dijo que no, que estaba todo a 15 o 16 pesos, que era el precio del dólar blue, todo a los demonios. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Con ese tono habló durante muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo se refirió a la justicia, se refirió a la oposición, se refirió al Fondo Monetario. Prácticamente no se refirió a la causa de la cual estaban hablando, de la cual era importante que se definiera algo en esa audiencia justamente, que es la del dólar futuro. Solamente una cosita que es una contradicción impactante en el discurso del gobierno de los últimos días. Cristina Kirchner sostiene que en esa causa no se la puede acusar porque haber vendido dólar más barato de lo que estaba en el mercado fue una decisión de gobierno, no fue un delito. Y que las decisiones de gobierno no se pueden judicializar. Sin embargo, el presidente de la Nación, apoyado por Cristina, el lunes dijo que iba a denunciar penalmente a Macri por una negociación con el Fondo. Entonces, o se pueden denunciar las decisiones de gobierno, yo creo que sí, se pueden denunciar penalmente o no. Pero las dos cosas al mismo tiempo son difíciles. Y esto es lo que está mostrando el kirchnerismo permanentemente. Todo el tiempo dicen blanco y dicen negro al mismo tiempo y empiezan a embarrar la cancha de una manera que ya es peligrosa. ¿Por qué? Porque esta Cristina, con este tono, con este descontrol y con esta violencia frente a los jueces que la estaban juzgando, es hoy claramente, y quiero ahora mostrar un fragmento de la editorial de Carlos Pagni del otro día, quien maneja el gobierno, quien maneja la República Argentina. Quiero que compartamos lo que contaba Carlos Pagni y después hablamos con Mónica Gutiérrez y con Luis Petri. Míralo. En la mesa de Olivos se sentó Alberto Fernández, se sentó Guzmán, se sentó Guado de Pedro. Del otro lado de la mesa, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, y alguien que no solía participar de estas reuniones, que viene de otro ámbito, que viene de otra órbita, Axel Kicillof, que es el cerebro económico de Cristina. Obviamente se respondió la pregunta que se hacían los técnicos del fondo cuando empezaron a venir a la Argentina. Cristina. ¿Quién manda? Cristina. Cuando Guzmán le dice, ese no es el camino, ¿qué le responde? Lo trató como a Parrilli. Ah. Le dijo... Y le reprochó a Ferdinand. Fíe políticamente en lo que es mi planteo. Clarísimo lo de Pagni. Cristina en una reunión con el presidente, con el ministro de Economía, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ella diciendo cómo debe ser la política económica del gobierno. Mónica, buenas noches, ahora sí, para escuchar tu opinión. Esto que viste de Cristina, ¿qué te genera? No, fue impactante en el sentido de... Piensen en lo que les voy a decir. Miren lo que estamos viendo y lo que estamos discutiendo y lo que nos ponen en agenda cuando a diario se mueren cientos de argentinos de COVID, cuando las vacunas están en un mundo insondable que no sabemos bien cuál es, porque escasean y porque se regalan, se venden, se negocian, se trafican. Cuando la economía es la que es, cuando la pobreza es la que es, cuando el 60% de los chicos argentinos mayores de 16 están bajo la línea de pobreza, esta es la agenda que nos están plantando. La que nos plantó Alberto el lunes en ese discurso... ...descorren el foco de lo importante. Claro, a él no le alcanzó, a ella no le alcanzó con dónde quedó situado el presidente el lunes, que quemó la hoja de ruta que tenía, hasta donde yo sé, para el año electoral. Porque 10 días atrás, su gente, sus ministros, sus más allegados, se habían planteado para el año electoral una determinada hoja de ruta que era un buen plan de vacunación, lo más eficiente que se podía en el medio de esta catástrofe, rebote de la economía y un presidente moderado dispuesto a reconquistar en orden a las elecciones a los sectores que fue perdiendo por cristinizarse. Pues bien, el lunes saboteó todo eso con el discurso que hizo... Y hoy Cristina recontrarrecargó y convalidó y firmó con las dos manos el discurso de grieta, porque esto no es esta idea de que soy el presidente de la unidad, quiero la unidad y ondas de paz y amor y los odiadores y toda esa historia. Hoy lo detonó. Para mí es un punto de inflexión, ella debe estar sumamente preocupada por las causas. Además, creo que el caso Lázaro, la condena a Lázaro y sus hijas fue un elemento final, porque además esa condena le dio en la línea de flotación al relato de Lofear, porque nadie salió a defender a Lázaro más que diciendo que es morocho y que... Ridiculece, ridiculece. Lo que ya sabemos. Y como vos bien decías en el arranque, ella marca una fuerte contradicción, porque espeja esta causa con esta querella criminal que le plantan al gobierno de Mauricio Macri y sus funcionarios por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como vos bien decís, ambas, tanto el dólar futuro como esto, son decisiones de política económica de un gobierno, eso por un lado, y por otro lado hay otra contradicción más en esto. ¿Cuál es? ¿Cuántos eran 17 mil millones de dólares los que se ejecutaron por los contratos de dólar futuro que, según el gobierno, se los llevaron los amigos de Macri, Quintana y todo esto? ¿Pero quién tomó esa decisión de política económica que permitió que los 17 mil millones se fueran a las manos de un montón de empresas? El gobierno de Cristina, que en ese momento está... Y bueno, todas estas contradicciones las expone de esta manera con un tono de un discurso que nos enloquece a todos, que es extremadamente agresivo, que no tiene nada que ver con la agenda de las preocupaciones de la gente, que está penando ver de llegar al otoño, antes que llegue el tsunami del COVID, con la vacunita puesta. De eso que plantea Mónica, periodista espectacular Mónica, me hace un planteo general de todo eso, de eso que plantea Mónica, vamos a hablar en un rato, ¿no hay vacunas para la segunda vuelta, para el segundo brote? Hay muchas preocupaciones en todos los gobiernos, en todas las provincias. Hoy apareció esta información, que va a haber un segundo brote y no vamos a llegar con las vacunas, falta el 70% todavía de la vacunación a los esenciales, ni siquiera estamos hablando de la población en general. Quiero que me vayas preparando, quiero volver a ver el fragmento de Cristina, pero el final, el final, esa parte de casi como la voz quebrada, como un nerviosismo que ya atravesaba incluso su tono de voz y sus ojos y su piel y su manera, porque quiero que lo analice Luis Petri, quiero que lo analice Osvaldo Bazán. Por favor, pase Bazán, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. A partir de ahora, compañero nuestro, todos los jueves. Solo empanadas de verdura quedaban. Sí, bueno, porque... La voz que me quedaba. Sí, 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 bueno, ¿y entraste o no? ¿Le entraste a la empanada? Por supuesto, claro que sí. Por eso llegó tarde. Claro, se quedó con la empanada. Gracias Osvaldo. A partir de ahora, todos los jueves con nosotros, me encanta, sabés, tu laburo y me encanta que estés acá. Veamos ese fragmento final, porque es lo que decía Mónica. No solamente no estamos hablando de lo importante que son las vacunas, los muertos, los contagios, la economía, el aumento de tarifas y todo lo que va a pasar a partir de ahora, sino que fíjense el nivel de emocionalidad y de violencia con el que Cristina le habla al presidente del tribunal que tiene que juzgarla. Prat Gay dijo que no, que estaba todo a 15 o 16 pesos que era el precio del dólar blue, todo a los demonios. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Casi temblando sobre el final, diputado Petri. Sí, sin duda, pero yo creo que lo hace pensando en la sentencia a Lázaro Báez a 12 años la semana pasada y a sus hijos. Lo hace pensando también en Vudú, donde se confirmó su sentencia firme y en donde todas y cada una de las causas que la tienen como protagonista. Esta quizás es la que menos la salpica desde el punto de vista personal, porque ni siquiera estamos hablando de un delito contra la administración pública. Pero está pensando que en definitiva, en el caso del memorándum con Irán, en el caso de la causa Vialidad, en el caso de la causa Gotesur y los sauces, ella está fuertemente comprometida con una justicia que ellos no han logrado ajustar. Digo, pensan en el mensaje que dio Guado de Pedro el otro día. O los jueces cambian o se van. Es un mensaje temerario. Es el ministro del interior. Exactamente. Lo que les está diciendo a los jueces es que se tienen que alinear al gobierno y que fundamentalmente las sentencias se tienen que alinear al gobierno. Pero lo más grave, no es lo que dice el ministro, lo más grave es el presidente cuando dice me sorprende y asombra la autonomía del poder judicial de la nación. Y después, en la asamblea legislativa... Recordemos que la autonomía del poder judicial es algo que garantiza la negociación. Es lo mismo que decir, me sorprende que votemos. Está al mismo nivel de... Deberíamos sentirnos orgullosos por la independencia del poder judicial. ¿Cómo, Valdó? Dale tiempo. Y redobla la apuesta en la asamblea legislativa, donde manda investigar a los jueces por una comisión bicameral. Digo, el presidente siempre se jacta de varias cosas. Una de las que se jacta es el del valor de la palabra. Está claro que está totalmente devaluado su valor de la palabra. Dijo en campaña que no iba a haber reforma judicial y lo primero que hizo fue instalar una demoníaca persecución a la justicia. No solamente dijo eso, Luis, me das un pie espectacular. Quiero que vean la manera, porque esto que vos planteás es importante. La manera categórica en la que el presidente Alberto Fernández dice blanco y después dice negro, con la misma cara y con la misma potencia. Fíjense, miren esto. En campaña fue esto. Miren esto, en campaña. Porque dije 500 veces que lo que dijo, por ejemplo, el miembro de Jardinero y lo que dijo Zaffaroni no es mi opinión. No lo tomes mal. Dices que no va a pasar eso. No lo voy a hacer eso. Porque lo quiero grabar por el teléfono. Pero velo, lo vas a guardar al recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. Pero guárbelo, porque yo no miento. A ver, el que miente es Macri. Lo guardamos. No miente. Tampoco miente cuando les dijo a los jubilados en campaña que le iba a aumentar el 20% con el pago de Lelix. Duplicó las Lelix y los ajustó, les congeló las jubilaciones a los jubilados. Digo, es un presidente que denostó y fustigó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner que criticó a Vudú. Que criticó por la causa Chicón y dijo, ¿cómo podía estar el impresentable de Vudú como vicepresidente de la nación? Eso no lo dijo. A Cristina le dijo psicópata a Alberto Fernández. Exactamente. Dijo que su gobierno era desastroso. Fustigó el memorándum con Irán. Fustigó a propio Kicillop. Fue blanco de las críticas de Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que hoy tiene un gobierno en donde funciona prácticamente como el testaferro de Cristina Fernández de Kirchner. El testaferro político de Cristina. Exactamente. Es el testaferro político porque... Pensemos en las relaciones internacionales. Digo, la vacuna Sputnik vino producto de una gestión que eventualmente inició las relaciones con Venezuela. Las relaciones con Venezuela. La falta de condena a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Está claro que está totalmente cristinizado. O sea, ya no podemos esperar otra cosa. Yo insisto, 10 días atrás, algunos de sus círculos más cercanos lo veían moderado y celebraban que él había hecho pie nuevamente en la agenda de la gente. Pero ¿cuántas veces va a amagar a Alberto con ser... ¿Ya no nos dimos cuenta que no es moderado Alberto? ¿Cuántas veces tiene que decir, no, no, miren que ahora arranco con la moderación, le dura 15 minutos la moderación? No logra hacerlo. No logra hacerlo. Y lo de hoy de Cristina, hay que decir también, fue una amenaza directa a los jueces. Y no solo a los que estaban delante de ella en el Zoom. A toda la justicia. Fue una amenaza directa. ¿Cómo lo toma la justicia, Lucía? Vos que estás ahí en los tribunales todo el día. Los jueces, los fiscales. Hoy apuntó directamente contra 11, 10 porque Claudio Bonadio ha fallecido, pero fue directamente contra los que la investigan. Hay varios puntos a tener en cuenta con lo que sucedió hoy. Hoy Cristina Fernández de Kirchner, muy enojada, se refirió solo a dos de los tres jueces que integran esta sala. No es menor. Porque ella salvó a Ana María Figueroa, que es una jueza que está vinculada al kirchnerismo. Y lo que Cristina le dice, yo a ella le conocí a la cara porque en los medios denunció presiones durante el gobierno de Mauricio Macri. Algo que después la jueza un poco se desvijo porque dijo que no eran tan así aquellos dichos. De todos modos, a los otros dos jueces, al presidente de esa sala, que en 20 días tiene que resolver si ese juicio por el caso del dólar futuro se va a realizar o no, lo increpó permanentemente diciéndole, sería bueno que no se muestre solo mi cara en los medios, sino también la de usted. Porque a usted yo no le conocía la cara. Pero al margen de esta tensión permanente con los jueces que la estaban escuchando, al finalizar, Cristina Kirchner hizo algo muy similar a lo que dijo el 2 de diciembre de 2019 ante el tribunal que la juzga por la obra pública, una causa que comparte con Lázaro Báez. Aquella vez fue la vez que Cristina dijo, la historia ya me absolvió. La historia ya me absolvió. Y ustedes los jueces son los que tienen que dar explicaciones. Exactamente. Y la historia me absolverá, también dijo en ese momento Cristina Kirchner. ¿Qué dijo hoy? Hoy Cristina Kirchner en esa audiencia, que es un trámite administrativo, esto hay que entenderlo también, que es una posibilidad que se le da a cualquier persona que llega con un reclamo ante la casación, tenía que pedir su sobreseguimiento. Y su abogado, Carlos Beraldi, que estuvo en esa comisión que tenía que evaluar o sugerir cambios sobre la corte, le dijo que ella tenía que pedir su sobreseguimiento. Ella dijo, yo no voy a pedir mi sobreseguimiento, le voy a decir a usted, Daniel Petrona, al presidente de la sala, que cumpla con la Constitución. Y en otro tramo dijo que ellos, que ellos como poder político, sí eran democráticos. Y que los jueces pernoctaban permanentemente y que no debían comportarse de manera corporativa. Diego, quiero señalar algo a propósito de lo que dice Lucy. Ella, hubo otros dos párrafos que fueron muy fuertes. Hay uno en el que dice, bajo el concepto de la historia ya me absolvió, está el hecho de que me votaron. Me volvieron a dar poder. Y a ustedes no los vota nadie, les dijo a los jueces. Retomando la vieja idea de la reforma judicial que el kirchnerismo pretendió poner en el 2013, que fue, que al final no pasó, donde se planteaba la idea de que los jueces tenían que ser elegidos prácticamente que por el voto popular. Una cosa que demandaría una reforma casi constitucional, porque no está en la idea de nadie eso. Pero aparte un poco esto que Diego preguntaba, ¿cómo lo toman en Comodoro Pi? Los jueces, muchos jueces y fiscales de distintos, digo, jueces fiscales de la casación, de la Cámara Federal Porteña, de instrucción, lo que decían, esto no es azaroso. Esto no es un enojo de Cristina. Esto está atado a la reforma judicial, a la reforma del sistema previsional del Poder Judicial, a las 200 intimaciones que la ANSES hizo en los últimos 20 días, a jueces y fiscales para que decidan si se van a jubilar o no, al anuncio de Alberto Fernández de querer reformar el Consejo de la Magistratura, que es el responsable de elegir a los jueces, y también el avance en el Congreso de la modificación de la ley que rige nada más ni nada menos que al Ministerio Público Fiscal. Toda la batería, toda la batería contra los jueces, la batería desde el punto de vista del Congreso, la batería también, como hoy, desde el punto de vista mediático. En un segundo te vamos a contar qué están pensando Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, que tuvieron días de furia también, no con el estilo de Cristina, a su estilo, mucho más suave, pero sí muy enojados por algunas cosas vinculadas al tema vacuna, que también es un tema importante del día de hoy. Vacuna y justicia. Vacuna y justicia, las dos cosas. Pero digo, atención con lo de la vacuna, porque ayer se cumplió un año del primer caso de coronavirus en la Argentina. ¿Te acordás que la discusión era no vamos a permitir que elijan la economía por sobre la vida, por sobre la salud? Y finalmente no hubo ni economía, ni salud, ni hay vacunas. Hoy apareció la información espeluznante de que la Argentina, que sigue en esta locura de no saber bien dónde están las vacunas, cuántas recibimos, a quién le llegaron, cómo las distribuimos, Argentina tal vez no llegue a vacunar antes de que llegue la segunda ola a nuestro país. Y esto, por supuesto, genera una preocupación enorme para todos. Osvaldo, todo esto que estás viendo, Cristina, las vacunas, la furia, Alberto en Santiago. Primero dos cosas con respecto a lo de Cristina, una de forma y una de fondo. En cuestión a la forma, digamos, ¿viste esas actrices que fueron muy, muy famosas y después de un tiempo se eclipsaron? Cuando vas y le haces una entrevista, están cuatro horas hablando. Bueno, Cristina tenía una abstinencia de cadena nacional impresionante, quería estar ahí, hablar y que todo el mundo la escuchara. Eso, como de forma y como de fondo, cuando ella dice, a mí me eligieron. Mirá, no te eligieron para inocente, te eligieron para vicepresidenta. Que te hayan elegido o no te hayan elegido, no tiene nada que ver. Y pretender ese privilegio, que es el, que es el privilegio que tienen en el ADN, por eso agarran las vacunas y se las ponen, digamos, porque esto no empieza con las vacunas. Hace muchos años sabíamos que usaba el helicóptero para llevarse los diarios, cuando ya había internet además, pero se hacía llevar los diarios al sur, en viajes carísimos que pagamos todos, digamos, y nadie salía a decir claramente, che, esto está muy mal. Entonces, cuando vos usás los recursos del Estado y crees que eso es así, ¿por qué no te vas a poner la vacuna? Así, siempre fue así. Ellos creen que ganar las elecciones es adueñarse del Estado y todo lo que está en él. Y hay, el vacunatorio VIP son dos vacunatorios VIP, en realidad, en principio, el del poder, el de los que van al Posadas o al Ministerio de Salud, y por otro, el de todos los militantes, ¿no? Que, digamos, que lo estamos viendo en todas las ciudades del país, ha pasado y es tremendo. Un pendejo de 20, 25, 30 años vacunándose. Uno depende del otro, digo, no tiene sentido uno sin el otro. Para poder mantener el de los privilegios, tienen que tener a los militantes. Los militantes están vacunados para que estos tipos puedan seguir teniendo los privilegios. En el medio está tu abuelo, tu viejo, que no se vacuna. Sí. Me parece que eso es lo más claro de este momento. Es absolutamente así. Decías algo, Moni, sí. No, y además, el plan de vacunación, porque cuando se analiza este tema decimos hay o no hay vacunas, es un tema. Cómo se administran las vacunas que hay, es otro tema. Y después está el tema de los privilegios, las vacunas de privilegio y todos los demás. El plan de vacunación está haciendo agua por todos lados. Nunca hubo. Es muy confuso el plan. Por lo que probablemente vayas a comentar vos de Horacio Rodríguez Larreta y de Quiroz, que están diciendo que a la ciudad la cantidad proporcional de vacunas que le han llegado en función de la cantidad de personal de salud, primera categoría a vacunar, ha sido ínfima porque se repartió de acuerdo a población. Esa confusión no es casual, no es un error, no es que porque no le sale. La confusión es a propósito, para que no sepamos ahora a quién están vacunando y a quién no. Entonces cuando hoy ves a una chica de 25 años... Bueno, de hecho las provincias no dicen a quién vacuna. No, claro que no lo dicen. Entonces cuando vos ves una foto de una chica haciéndolo de 2B, parece que la vacuna te hace el efecto de... Por eso es Sputnik V. Te pones la vacuna y te pones... Yo pensé que por eso se llamaba Sputnik V, porque cuando te la pones haces así. Nosotros estamos reclamando desde el Congreso los listados de todos y cada uno de los vacunados y todavía el gobierno no los da a conocer. En la provincia de Mendoza se pidió hace una semana los listados y se conoció todos y cada uno de los vacunados. Hay muy poca transparencia, no hay control. En diciembre nosotros reclamábamos cuando llegaba el 27 de diciembre la vacuna Sputnik a la República Argentina, que en ese momento llegaba floja de papel, les recordemos, reclamábamos una comisión bicameral para saber cómo contratábamos, con quién, qué valor pagábamos, cómo se iba a distribuir, porque ya sabemos cómo distribuye los recursos el kirchnerismo y seguramente lo que iba a pasar y lo que está pasando es que la distribución de las vacunas no es equitativa. Y vos fíjate, Hitler, un economista, definió con una fórmula de la corrupción que se aplica tanto a las vacunas como a la obra pública. Dice, cuando hay monopolio, cuando hay discrecionalidad y cuando hay falta de transparencia, siempre inevitablemente hay corrupción. Esa fórmula la aplicás a las vacunas donde hay monopolio, hay discrecionalidad y hay falta de transparencia y hay irregularidades. Y la aplicás a la obra pública kirchnerista y pasa el ambiente. Quiero que me cuentes esto, ¿qué pasa con Quirós y qué pasa con la reta? Porque hay una bronca muy grande con la nación con esto que planteaban Mónica y Luis, ¿no? Están distribuyendo las vacunas como si fuera el presupuesto, como si fuera la coparticipación. Por coparticipación. Por cantidad de población. Y en realidad vos tenés que distribuir por cantidad de población de riesgo. Bueno, fue la primera vez que Quirós dijo algo, te diría, que enfrentó al gobierno y que irritó, de hecho, a muchos dirigentes del oficialismo nacional porque Quirós dijo, nos dan menos vacunas de las que tenemos que tener. ¿Sabés cuánta gente vacunaron en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora? 77.000 personas y 30.000 personas solamente recibieron la segunda dosis. ¿Sabés cuánta gente necesita vacunar entre esenciales y personas de riesgo en la ciudad de Buenos Aires? 1.200.000 personas. Es decir que menos del 10% de la gente que tiene que ser vacunada, algunos porque trabajan y otros porque son gente de riesgo, fueron vacunadas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad está creciendo el descontento con Nación, acá en este mismo estudio hace muy poquito le preguntábamos a Quirós sobre si él confiaba en Ginés González García y en la distribución de la vacuna, él decía que sí, bueno, finalmente, pocos días después, Ginés dejó de ser ministro, Quirós estaba, ahora está muy enojado con Nación, las palabras de Quirós que es un hombre medido, cauteloso, que no quiere entrar en polémica, de hecho, acá las evitó bastante, bueno, hoy empieza a cambiar y esto creo que responde también a la necesidad que tiene la oposición de pararse distinto sobre algunas cuestiones, hablabas vos del enojo de la RETA, la RETA se enojó después de que vio que el gobierno estaba impulsando una comisión para investigar a la justicia por primera vez, la RETA se enfrentó con esas posturas del oficialismo y dijo, rechazo fuertemente lo que está implementando el gobierno, justamente me llamó la atención los términos que utilizó la RETA, que no es habitual en general es súper moderado, me opongo, dijo que es algo que le están pidiendo desde adentro juntos por el cambio, lo hemos contado aquí, Bullrich, Macri, le dicen, así como estamos, la gente está pidiendo mayor tenacidad, mayor oposición, bueno, la RETA recoge ese guante que le tiran Macri, Bullrich, y ahí también está jugando Carrió o Vidal y empieza a levantar el tono tanto la RETA como sus ministros, de hecho, Diego Santilli también está cada vez más crítico de Nación y el hecho de que Quiroz haya salido tan fuerte a decir, nos están dando menos vacunas de las que necesitamos y hay un mal reparto, esto es lo que está diciendo Quiroz, está levantando temperatura en la oposición y me parece que la RETA también está mirando el calendario electoral. No, y además creo que la RETA debe estar mirando como Quiroz que si efectivamente llega la segunda ola con la ferocidad con la que se la están anunciando muchos de los infectólogos acá en la Argentina que ya hablan de una suerte de tsunami, de tormenta COVID que va a venir, no van a poder cerrar la economía y la gente va a tener que salir a ganarse el mango a como dé lugar y la gente con cierto grado de riesgo mayores de 60, etcétera, 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 van a quedar aprisionados en sus propias casas porque no va a haber otra forma de protección que encerrarse. ¿Tú sabes lo que eso va a significar? Hay una preocupación muy grande en el gobierno de si eso lo van a poder hacer porque se hablan de estos temas, la economía argentina cayó 10,1% en 2020, por ejemplo, acabamos de ver que en Brasil cayó el 4,1% porque el discurso del gobierno siempre fue, bueno, caen todas las economías del mundo, cosa que es verdad, pero no todas caen del mismo modo. Y si no llega vacuna a los sectores de la producción, a las líneas de producción como está pidiendo la Unión Industrial y otros grupos industriales, también va a caer la producción porque van a tener que parar líneas de producción si viene efectivamente esta segunda ola. La segunda ola va a venir. Claro, va a venir seguramente y atención también con la violencia que no te escucho Luis porque quiero en un segundo después de que opine Luis mostrar lo que pasó el sábado que ya parece que pasaron años pero le rompieron la cabeza a un grupo de jubilados que estaban protestando. Ahora vamos con ese tema. No, yo simplemente lo que digo es esto demuestra que el gobierno siempre improvisó en materia sanitaria y destrozó la economía. Improvisó cuando dijo que no iba a venir nunca el coronavirus cuando el presidente de la nación recomendaba tecito caliente y sigue improvisando en todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación en donde dijeron que hace unos pocos meses que en febrero iban a haber 10 millones de argentinos vacunados. El ex ministro de salud dijo que en el mes de julio en la República Argentina iba a haber inmunidad del rebaño y entre agosto y septiembre toda la población porque teníamos supuestamente 62 millones de vacunas contratadas que prácticamente la población iba a estar vacunada. Hoy en la República Argentina no tenemos vacunado al 50% del personal sanitario. ¿Y cómo le explicamos a esos médicos esos enfermeros que entran a terapia intensiva que chiquitos de 20 25 años haciendo la B se vacunan y dicen que tienen riesgo porque atienden o porque levantan algún papel de algún viejito en el PAM? Y digo eso es inexplicable. Donde no improvise el gobierno donde tiene un plan calibrado sistemático es en materia judicial. Allí sí tienen todas las todas las miras puestas para someter colonizar o eventualmente desplazar a todos los jueces que no se terminen alimento del gobierno. Pero tienen dificultades para implementar eso y no creo que haya sido un dato menor sobre el ánimo el tono y la manera en la que irrumpió Cristina hoy el tono a eso me refiero la bajada de precio que la ministra de justicia Marcela Lozardo una de las ministras que no funcionan para decirlo como lo dice Cristina pero fíjate que hay una reforma dura y una reforma blanda la reforma dura no avanza esto es no avanza la reforma judicial que quiere meter 23 jueces por la ventana y que sintetiza lo peor de la reforma del kirchnerismo porque nombra jueces subrogantes con lo peor de la reforma del menemismo que amplía como dropi la ley del ministerio público tampoco avanza que quiere politizar el ministerio público y quiere darle tiempo al procurador para hacerlo dependiente al poder la modificación al consejo de la magistratura y este tribunal arbitral para licuar a la corte el tribunal arbitral es la licuación de la corte la reforma blanda avanza todos los días con la intimación a los jueces para que se vayan con el desplazamiento de Bluuri Bertuzzi con el nombramiento de nuevos jueces pero a mi lo que me preocupa lo que me preocupa esto que están charlando que está buenísimo es que lo que claramente avanza además de esta reforma que voy a llamar reforma blanda o reforma digamos en los hechos exactamente es el poder de Cristina ya no hay ninguna duda esto que decía Carlos Pani directamente maneja la política económica y este electrocardiograma al cual permanentemente nos enfrenta el gobierno vos fijate lo que pasó el lunes en la apertura de sesiones ordinarias Alberto Fernández tira un título pero no le pone contenido él dice vamos a crear una comisión que investigue la justicia en ese gris que deja Alberto Fernández salen los más salvajes que responden directamente a Cristina Oscar Parrilli no hace falta decirlo es la mano derecha de Cristina Graciana Peñafort que es además abogada de Cristina y empleada del Congreso sale directamente a decir vamos a sacar a todos los jueces los vamos a echar sale Guado de Pedro después sale Marcela Lozardo que es una ministra sin poder a decir no, no es tan así miren que no es tan salvaje lo que nosotros decimos le bajó el precio a la comisión le bajó el precio a la comisión y al día siguiente aparece Cristina y dice no, no si están así vamos a hacerlo mucho peor porque entre la salud y la economía eligieron safar a Cristina debe estar muy incómoda Marcela Lozardo en el puesto bueno hay gente incómoda con esto hay gente incómoda dentro del peronismo que no está tan de acuerdo Florencio Randazzo Oferia Fernández que habla en España dice que no está que no está cómoda hay un montón que no quieren saber nada con esto hay muchos dirigentes del peronismo que están incómodos que no saben bien dónde pararse el caso Randazzo que apoyó a Alberto Fernández para el país de España a eso me refería en un chiste Randazzo lo nombrabas recién apoyó a Alberto Fernández y ahora dice que es casi una cuestión familiar de Cristina y que Alberto se está ocupando de eso ¿qué hace Randazzo? porque Randazzo tiene a ver si entendemos a Randazzo porque hoy habló parecía que hablaba Churchill es una persona que no tiene una condición electoral cuando hizo ser candidato le fue pésimo le fue como el trato se peleó con Cristina y Cristina le dijo un empleado mío no va a ser candidato al mismo tiempo recordemos que Randazzo en algún momento dijo soy el candidato de Cristina pero dentro del peronismo es un tipo al que se escucha aparentemente se lo escucha se lo escucha un poco es cierto todavía tiene esa cosa de bueno va a ser el candidato va a ser el ministro bueno finalmente Alberto Fernández no lo puso como ministro como él imaginaba en algún momento el peronismo siempre lo está mirando pero bueno es cierto también lo que vos decís Diego que Randazzo cuando quiso ser candidato no tuvo los votos no tuvo el apoyo pero hoy tiró una tocada recordemos que le hizo la campaña a Alberto Fernández a Randazzo era su jefe de campaña que bueno que va a hablar pusiste la foto de los cuatro peronistas que están incómodos porque si ponés la foto de los argentinos que están incómodos no te alcanza claro mira a ver ayudame con esto Santi está bueno Juan Grabois por un lado que ya ha expresado algunas diferencias bueno Juan Grabois que habló de Ofelia Fernández que es militante de Grabois dijo en una nota a un diario extranjero que no estaba cómoda con el gobierno Randazzo que dijo lo que acabamos de escuchar y Guillermo Moreno para atenderlo y hay una gran cantidad de gente que no habla porque tiene cosas para perder si habla y si no se subordina como muchos intendentes incluso gobernadores lo que empieza a quedar claro que es un poco lo que estábamos charlando es que el poder es de Cristina entonces todos los que se quieren acercar al gobierno saben que tienen que estar bien con Cristina y que hay cada vez menos espacio la pregunta es por qué por qué le tienen tanto miedo a Cristina por qué pensás Mónica que un montón de gente que podría haber construido poder en este tiempo que tuvo la oportunidad de haber construido poder incluido naturalmente el presidente de la nación ni más ni menos Alberto Fernández por qué prefieren someterse al poder de Cristina en lugar de construir uno propio por lo pronto ella construye un relato y a ese relato escriben o adhieren un montón de gente que se queda con el título que le gusta que le cuentan el cuentito que la vida es bella así que estos son los malos estos son los buenos es más fácil interpretar la realidad cuando te la dan premasticada digerida y voy a decir bueno estoy de este lado porque ya me la hacen corta la realidad es demasiado compleja entonces por un lado por eso porque eso le da una base de sustentación yo creo que Alberto también cuando empieza el tema del vacunatorio que siente que uno de los puntales con los que pensaba llevar adelante la campaña no le estaría funcionando lo tiene detonado se abroquela dentro del núcleo duro del frente que es el sector ya que no puedo dar resultados doy relato empieza a hablar a ese sector que es lo que hizo en el discurso empieza a hablar de ese sector empieza a manejarse con ese sector porque además el resto está deshilachado también el resto de quienes componen el frente de todos están como pero no es saber dónde ponerse y también porque supongo que tiene miedo de que incluso eso se le vayan digamos a Cristina supongo que le tiene miedo porque tiene un 30% que es fiel y que hoy estaba humedecido de alegría y que te aplica rigor si sacas los pies del plato te... esto que a nosotros nos escandalizaba la manera en que Cristina se dirigió a los jueces a sus fanáticos les encanta y también es algo que tenemos que saber estamos conviviendo con eso con un 30% de la población que hoy estaba contentísima y humedecida por como había hablado Cristina y no son la gente de los planes hay mucha clase media urbana sectores medios medios es gente que ves en la calle ¿cómo puede ser que te los cruzas? ¿por qué le tienen miedo a Cristina? vos que estás en la política adentro ¿qué tiene Cristina que hace que le tengan pánico? sudan cuando la ven pero señores ya grandes con mucho con el cuero duro que se hacen los cancheros y son varones del conurbano y son gobernadores qué sé yo que gobiernan con mano dura provincias bravísimas la ven a Cristina y tiemblan ¿por qué? hay un capital político como bien decía Osvaldo de un 30% que es de amianto esto es la pueden acusar de lo que quieran que va a seguir respondiendo indeclinablemente a los designios de Cristina y eso ha sido acompañado por un relato y narrativa muy fuerte en donde tenés una organización como la Cámpora muy disciplinada que está diseminada en todo el país que ya no es una organización juvenil como era hace 10 años que ya está en búsqueda de apropiarse del conurbano y está dando esa pelea y en donde no encontrás dentro del justicialismo un proceso renovador antitético republicano que escape al populismo o los procesos que hubieron que quizás con dirigentes como Urtubey que levantaron las banderas diferenciándose de Cristina Fernández de Kirchner Urtubey Schiaretti no les fue bien electoralmente si a esos sectores de ese peronismo más republicano más de centro les hubiese ido electoralmente bien si hubiese producido el reemplazo natural lo que pasa es que ahí también hay una contradicción está bueno esto lo planteas Luis pero hay una contradicción también porque supuestamente Cristina logra ganar las elecciones porque se da cuenta que siendo ella tenía un piso muy fuerte del 30 pero también un techo entonces le dijo vení vos que nadie sabe bien que sos igual que yo pero pareces distinto pareces moderado cuando decís que sos moderado te creen los empresarios te crea el círculo rojo te crea un montón de gente te queda bien la del tío Alberto finjamos que sos moderado y entonces yo desaparezco de la escena pero ahora en un año electoral Cristina está cada vez más visible mucha gente de lo que conocemos como el círculo rojo sabemos lo que es el círculo rojo los que están ahí muchos creían muchos creían que efectivamente Alberto iba a reordenar iba a incluir al peronismo ¿sabes la cantidad de empresarios que creyeron que Alberto iba a ser moderado? y bueno también che no vivieron en Argentina eso es lo que yo no 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 yo escuché yo escuché eso de empresarios no solo muy informados sino de gente que ha interactuado con el poder político de manera directa en los últimos 20 años bueno quizá porque también pensaba que con Alberto podían hacer negocios no es solamente tanta ingeniería que interesante Alberto es moderado si Alberto es moderado y yo puedo hacer negocios con Alberto eso es lo que muchas veces eso es lo que yo quiero plantear porque yo no juzgo por supuesto a la persona que estaba muy mal económicamente después del gobierno de Macri y se aferró a cualquier esperanza que le prometiera que iban a llenar la heladera esa persona ese votante medio ese votante que no estaba llegando a fin de mes que le estaba pasando mal por supuesto ese voto es injuzgable ahora gente grande como decimos gente que sabe de política gente que supo como actúa Alberto Fernández la oportunidad es la ilusión Diego pero digo Mónica Alberto Fernández esto lo hemos dicho en su momento por la ilusión es como como nos va lo decíamos cuando tenía 80% de imagen positiva por eso lo podemos seguir diciendo ahora Alberto Fernández era el tipo que levantaba el teléfono e insultaba y amenazaba periodistas el tipo que censuró gente el tipo que hacía el trabajo sucio que le pedía Néstor Kirchner nunca fue un tipo moderado acá creemos que si te tragás los sapos de la política sos moderado eso no es ser moderado el ciclo rojo también no te olvides que en el gobierno anterior el ciclo rojo tuvo que desfilar en tribunales porque tuvo el caso de los cuadernos que nunca había tenido entonces el ciclo rojo ¿por qué va a estar contento con ese gobierno y no va a preferir otro en donde esas cosas pueden pasar abajo de la mesa como las vacunas que le ofrecen a Beatriz hay un párrafo que se mandó Cristina así como en el medio de todo ese revoleo que fue cuando dijo bueno en la política podemos ser corruptos podemos ser corruptos como validando que si en la política hay mucha corrupción dice pero entre ustedes los jueces ¿cuántos hay que no pueden justificar el patrimonio? ¿lo dijo o no lo dijo? tremendo es ese párrafo dijo que no había manera de saber si había jueces que se habían enriquecido ilícitamente por haber cobrado dádivas porque los jueces entre ellos no se investigan entonces ella dijo que al poder político la gente lo elige y que seguramente hay gente mala y que seguramente hay gente corrupta pero que llegado el caso se investiga ella conoce a alguno no a ninguno conoce bueno ella se separó mucho de José López cuando dijo que la había hecho llorar ver las imágenes de José López con los 9 millones de dólares de Lázaro nunca dijo absolutamente nada y es uno de los puntos de mayor enojo de la familia Báez con la familia Kirchner ahora me contás los enojos de los Báez que me interesa ¿qué ibas a decir Luis? lo grave es que ella plantea todo el tiempo esta suerte de lawfare o guerra judicial que de alguna manera es una excusa absolutoria y la redime de culpa y cargo de todos y cada uno de los hechos pero además en lawfare a ella le entra en dólar futuro y en el dólar futuro compró la teoría que Vilma aplicó con Lula en Brasil la compró a pie juntillas y la aplicó aquí en la República Argentina y la verdad es que no hay una guerra judicial hay una guerra contra el poder judicial que investiga al poder por causas de corrupción y no se hace cargo Cristina Fernández de Kirchner ¿por qué digo que no se hace cargo? porque embate contra la justicia pero es una justicia que está hecha a imagen y semejanza del peronismo y del kirchnerismo desde 1983 Diego el Senado de la Nación por abrumadora mayoría está siendo gobernado por el PJ tiene la mayoría absoluta digo gobiernan las provincias y a partir de allí gobiernan y tienen la mayoría que votan los pliegos de los jueces son los que votan los pliegos de los jueces pero además han tenido mayoría en el Consejo de la Magistratura después del 94 con lo cual todos y cada uno de los jueces tuvieron que pasar por la lupa y el sedazo del PJ para ser aprobados porque de lo contrario no pasaban entonces ellos son responsables de la degradación degradación que comenzó con la ampliación de los tribunales de Comodoro Pi con Carlos Menem porque esos tribunales que hoy todos denostan eran prestigiosos fueron los que juzgaron a las juntas militares con Alfonsín digo pero la degradación cuando viene cuando comienzan las causas de corrupción con el Menemismo inmediatamente lo que hace Menem es lo mismo que están intentando hacer ahora si no me equivoco 10 de los 12 jueces de Comodoro Pi fueron nombrados por el kirchnerismo la gran mayoría de los jueces que hoy están en Comodoro Pi y algunos de ellos muy criticados por Cristina Kirchner asumieron durante la gestión kirchnerista 12 juzgados que no son 12 hoy cubiertos con titularidades porque al menos hay 3 juzgados que tienen que concursarse y cargos muy claves en Comodoro Pi que se están concursando y donde el kirchnerismo quiere poner esto es lo que acusan los jueces en Comodoro Pi a jueces afines que respondan al poder político tal es el caso de Boico que fue abogado de Cristina Kirchner que es abogado de Parrilli y que su pliego ya entró cómodamente en el Congreso para ocupar un cargo en la Cámara Federal El tipo que fue abogado de Parrilli de Cristina ahora va a ser juez Exactamente va a ser camarista es decir los que revisan las decisiones de los jueces de instrucción Ha pasado un año y cuatro meses desde que asumió el gobierno y este tema que está en la preocupación de la familia presidencial K no avanza no avanza no avanza entonces eso genera mucha inquietud pero perdóname Moni porque me trajiste algo en la cabeza que vos dijiste antes y me había olvidado acá hay una una construcción también que dijo Parrilli que es totalmente falsa Parrilli dice tenemos que mejorar la justicia para mejorarle el acceso de la justicia a los humildes a los jubilados a la gente pobre y la verdad es que te están mintiendo cuando te dicen eso porque la justicia que quieren reformar es la de Comodoro Pi que no nos juzga a nosotros bueno usted es diputado pero digo no juzga al ciudadano que no pertenece a la política Comodoro Pi solamente juzga las causas de narcotráfico de secuestro y la política ¿entendés? por eso es tan inmoral cuando hablan de femicidio usan la excusa de los jueces se están portando mal a las chicas hacen las denuncias y los jueces no hacen nada no es eso lo que quieren cambiar no tiene nada que ver la verdad que es una de las cosas más inmorales que está haciendo ¿no creen que esta semana deberíamos haber tenido después del VacunaGate a todo el Ministerio de Salud aunque estén en el aislados o en dificultades explicándonos cómo seguir hacia adelante ¿no creen que ese era el tema de la cadena nacional? me tengo que ir a la pausa rapidito recordemos que en un rato metemos pase con las chicas hoy va a estar Luciana G una mano dufar parte de este programa y le damos la bienvenida a los jueves también y quiero hablar de lo que decía Osvaldo quiero hablar de femicidios en la Argentina ni una menos porque cada vez hay más organismos y las mujeres se siguen muriendo las siguen matando nadie les da ninguna respuesta cada vez que matan una mujer aparece un organismo nuevo pero que cuando denuncian nosotros estamos obligados por ley a decir que hay que llamar al 144 pero bueno atiéndanlas si no para qué decimos que llamen después de la pausa hablamos de este tema no te vayas seguimos acá ya somos grandes había quedado pendiente un tema que nos viene preocupando en los últimos tiempos y cada vez peor porque hay cada vez más organismos ministerios que se yo comisiones que supuestamente defienden a las mujeres nosotros por ley estamos obligados a decir que llamen al 144 cada vez que hablamos de esto pero no las atienden nunca las atienden incluso cuando tienen amenazas ¿cómo lo estás viendo Mónica este tema? hay una toma de conciencia muy fuerte de las mujeres de los derechos en general hay una revolución de las mujeres lo que se llama la revolución de las hijas de las jóvenes y yo creo que la exposición de este tema tensa con la cultura machista que es muy fuerte en nuestra sociedad y en nuestra cultura y que comprende también a los aparatos de la justicia de la policía a todos los que tienen que actuar para proteger a las mujeres tiene que haber políticas de Estado muy firmes muy duras de protección hay que ejecutar los programas que existen no generar nuevas comisiones nuevas cosas utilizar las herramientas que ya existen para ir adelante un tema que es extraordinariamente complejo porque tiene que ver con la cultura con esa cultura machista que considera a la mujer como un objeto de posesión como un objeto de uso como un objeto de abuso como un objeto de maltrato es decir la mujer pensada como un bien y una posesión está en la base de esa cultura machista que termina ejerciendo violencia cuando la historia no cierra y lo único que tiene para oponer el Estado es la generación de conciencia algo de eso se está haciendo pero básicamente la ejecución de las políticas activas que están programadas porque tenemos tenemos ministerios tenemos secretarías tenemos programas tenemos esto pero por alguna razón a la hora en que se tienen que poner en funcionamiento no va no se ejecutan las políticas y no se le da protección a la mujer que está desesperada gracias Mónica por haber estado gracias a usted por invitarme Osvaldo vos trajiste una imagen hoy impresionante que tiene que ver con los temas del día que estaba hoy dando vuelta por las redes y que me pareció muy impresionante en este mismo momento se está inaugurando en Santiago del Estero un estadio de fútbol muy impresionante como hay pocos en el país faraónico faraónico y la imagen que hoy recorría el país es esta que vamos a ver ahora en donde vemos muy simbólicamente a el padre de Abigail llevándola en brazos esa imagen que todos tenemos eso que pasó en la provincia de Santiago del Estero una de las provincias más pobres del país donde el 40% de la gente no tiene agua donde además el gobernador aparte de este estadio ha hecho una cancha de golf han salido millones de pesos también para el automovilismo un circuito y yo propongo muy humildemente que para que quede muy claro este estadio que se llama Madre de Ciudades pasa a llamarse al menos para todos nosotros Estadio Abigail para que no nos olvidemos de dónde viene cómo está esa situación para mí de ahora en más y le pido a los periodistas deportivos que muy pocos se quejaron de esta situación que a partir de hoy para todos nosotros este estadio es el Estadio Abigail fuerte esto que planteas Baldo es muy fuerte pero es real cada 22 horas muere una mujer y hay un problema en la ejecución de la política pública ¿por qué? porque se generan ministerios consejos comités etcétera etcétera pero no se les da herramientas ni se capacita a los que están en la trinchera a los operadores a los policías que están en las comisarías a los fiscales ni tampoco se sancionan los marcos jurídicos que son necesarios para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia repetidamente por ejemplo no hay sanción penal para quien viola las restricciones perimetrales o de acercamiento a la república argentina el kirchnerismo en el 2017 votó contra una ley de mi autoría que prohibía las salidas transitorias y la libertad condicional a femicidas y violadores y por eso terminan a ver se sancionó la ley pero justamente se justificaban de que tenían que tener posibilidades de reinserción y que no tenían que cumplir la totalidad de la pena entonces al menos nos tenemos que poner de acuerdo en algo que tenemos que establecer un fuerte régimen sancionatorio para todos aquellos que lesionan que atenten contra la vida o la integridad psicofísica de las mujeres y esto tiene que ser política de estado gracias también gracias Mónica vos sos bueno no te agradezco porque yo soy parte del programa gracias a los tres igual que gracias por existir igual quédense porque ahora tenemos pase con Luciana y con Maru programa en realidad el programa no es nuevo pero es nuevo horario a partir de hoy todos los jueves después de este programa viene verdad consecuencia programó en el día de hoy lo tienen a Fernán Quirós así que es uno de los protagonistas del día vamos a hacer pase y me prometieron que me van a hacer una maldad así que quédense quédense que se viene el pase con las chicas dale ya venimos todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Nadirán Mercado Subastas Online salí sentí viví la vida es acá la vida es ahora ahora con la app Galicia y Modo podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más El Mirasol de Puerto Madero Delivery mediodía y noche teléfono 4315 6277 El bosque chaqueño es de todos los argentinos hoy le toca hacer historia al Chaco Agip lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020 adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses conoce más en agip.gov.ar Todos necesitamos un respiro te venís nomás Córdoba está preparada y te espera Grupo Insud alentamos la vida www.grupoinsud.com Aquí es donde el amor incondicional y la felicidad reside Esto es un hogar Tu hogar comienza con Adrián Marcado Seguinos en nuestras redes sociales Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país La estampa Restaurante Delivery Takeaway 4801 1711 4326 4499